Música Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Música Cantaba Cucurrucucú No hay llores Ay, 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 ay Reía De pasión mortal Morían Las piedras jamás Ay, ay, llorunba Lleva un transo de Lleva un transo de Paloma, ya no le lloré. Tu mamita sí fue volando, pero yo cuidaré de ti para siempre. Mi palomita inhumora, mi esperanza. Gracias.